Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, ahora nos encontramos aquí en las ruedas de Santa Ana Entonces, esta es la segunda vez que yo vengo a las ruedas aquí de Santa Ana Porque ya había venido el año pasado ahí con nuestro buen amigo Don Julio Pero ese día nos quedamos bien, bien, bien tarde Y ahorita venimos acompañados, ustedes ya saben de quién, ¿verdad? De Atilio, mi esposo y hoy los amigos, dos amigos Entonces, ahorita vamos a entrar ya y vamos a ver qué podemos comprar o subirlos Oh, no sé, pero está bien chido, miren Pero no, no, yo creo que no nos vamos a subir Ay chicos, miren que allí están los respectivos dulcecitos Y la Chicago La Chicago, el trencito, ese otro Hay muchos juegos, la verdad, no sé si los logran ver, pero Hay muchos juegos Esa es la más pequeña, miren, esa es la más Grandotota, ¿ves? Miren qué grande Y miren, en aquel sí ya me he subido yo Ah, no, en aquel no, no, no me he subido, la verdad La vez pasada no me tuve miedo a subirme, pero En esta rueda sí tengo valor, pero no me quiero subir En el trencito tal vez O en el barco también me gusta, pero no sé Solo me quiero subir a una o a dos, nada más Porque Porque no me siento preparadamente Para subirme a muchas ruedas Así que ahorita vamos a A ver qué hacemos Si cenamos de primero o vamos A subirnos a las ruedas No sabemos ahorita, así que ahorita Vamos a ver qué hacemos Gente, miren, Brin la está convenciendo De que se suba el tagadá Pero le da miedo, le da miedo Sí, a mí siempre me ha dado miedo Te recordaste, la vez pasada Igual no me monté por el miedo No, pero a ti te puedes quebrar Ay, no, también Sí, y nada fuera eso Que se me quebre Celina, además No, Celina tampoco puede Yo lo voy a ver Yo lo voy a ver nada más Porque Si no ahí quedo Hoy es mi funeral Mañana me entierro Porque tengo Perforado el cráneo A través de una operación Que tuve del oído Y está muy reciente Un año Y todavía ni puedo dormir De ese lado Entonces No Sí, y nunca te ha Por accidente te ha volteado Por ahí Sí ¿Te duele? Me da mareo ¿Y te ha enfrentado? En la noche O cuando duermo Sí, me ha dado Me ha dado como mareo Pero así, por ejemplo Haciendo algo en el día Me golpeo Y me da mareo Y me voy a caer O sea, siento que se me mueve todo Y abrir Ay, porque uno con un medio dolorcito de oído ¿Verdad? Ya siente súper mal Ah, pero mira Dato curioso Nos vamos a subir en el pequeño ¿En el mediano? ¿En el pequeño? Sí, porque el grande no es ese El grande Vamos A tirio por eso va Decirle Decirle a Bren Que suba la grande Mejor Decirle, decirle ¿Por allá está el grande? Por allá, sabe Creo yo Allá está el grande Tranquil Tranquil Bren Bren, venga O sea, yo pensé que usted era una mujer de reto Porque ese es el taladá más pequeño ¿Y cuál es el grande? Por allá está el grande Ese volado hasta tiene colchón Eso no es reto A tirio es el que me ha traído aquí O sea, yo le dije a mi alta gada Yo no sé Ah, pues A veces me introduzco El que no es de reto Pues ahorita dígale Vamos a ir al grande Porque este es el pequeño Dígale Ahorita vaya a decir ¡Vaya a decir! ¡Batilio! No, no Mejor, mejor dile Te voy a ir Vamos a comprar una soda Por si te da algo Y en eso lo llevas Alta gada grande Es que soy de niño Pero Sí, en el día Sí, en el día Cuando a tirio vea este video Me va a linchar Pero están rebotando Están rebotando esos niños Pero ya viste ¿Cómo le hace el tagada? Sí Taca, taca, taca Miren Espérense Yo quiero que Ya vamos a hacer un baile El baile de Viral Que está ahorita ¿Cómo es? ¿Cómo es el que le hace? No, pero No le diga Hoy, sí Allá 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 ¿Cómo es el que le hace? ¿Cómo es el que le hace? No es ese ¿Ah? No es ese ¿Qué es el que le hace? Es el que le hace Ajá Te vas a subir hasta acá Te vas Yo ni sabía que estaba otro ¿Cómo es el que le hace? Pero es No No, no fue Celina ¿Quién dijo? Yo le dije Yo le dije Con Alfredo Acá justa Suele esto Te reventaste Sale sangre Yo le dije Brenda Pero es el pequeño Le digo Atilio me trajo para acá Me dijo Pobre Atilio Pero como va al gym Va a tener fuerza De agarrarse Eso sí Usted siento que Va a caer amor Nunca he caído Nunca he caído Pero tenés que agarrarte bien La verdad Como las otras veces Para no caer Porque ese volador es peligroso Vaya gente Ahorita ya se va a subir Joran Ya cuando esté Allí les voy a hacer La toma de Cómo les va A ellos tres Porque solo se van a subir Ellos tres Yo por el miedo Yo por el miedo a que se me quebre Eso no a que se me quebre Sino que A que se me quebre Y cómo quedar adentro Eso quebrado Me da miedo Andar con eso quebrado Entonces sí Por eso Si no porque Si no porque Saben que yo Soy muy valiente Bueno chicos Miren que se volvieron a pasar Para el pequeño Porque no hay gente En el grande Entonces Les da No sé Como Solo subirse ellos tres Pues no va a haber mucho ambiente Allí De la gente gritando Y todo eso Entonces Por eso Se pasaron Al otro Pequeño Miren que Altagada Solo se va a subir Ella Oran Y Atilio Yo creo que solo ellos tres Que nadie más Se va a subir Así que A saber Cómo les toca Ella es bien valiente La verdad Ella es la forma Ella es vivir La verdad Estabaovar Estádem decim Понimado Ella es la manera Si ella es Ella es la manera Ella es la manera Ella es la manera Ella es la manera Ella es lo mi primera vez subiéndome al paladar menos ahorita, miren ahorita con mucho valor miren que ya se subieron unos dos más así que ya me voy a ir ahí por donde está Selena me da un poco de miedo pero vamos a irnos saludos a mi público ay huele bien raro ay ella como ha cruzado las manos ahí están los tres más valientes chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mire, cómo va! ¡Ay, no, señor! ¡Ay, no! ¡Cuidado con Asilio! ¡Ay, no, pobre Asilio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aplaudanme! ¡No, no! ¡Le vas a hacer más y me borran! ¡No, no! ¡Le vas a hacer más y me borran! ¡Aplaudanme! ¡Aplaudanme! ¡Aplaudanme al público! ¡Aplaudanme! 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 ¡Ay, no! ¿Qué asistió, muchachos? ¿Te golpeaste la uña, va? ¡Aplaudanme! ¡No sé de quién era esto! ¡Aplaudanme! 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 ¿Cómo le hizo? ¿Y fue así a la ovema? Yo creo que me, 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 me jodí la rodilla. Porque donde a ti no llegó a presionarme. ¡Abre el paso que ahí viene la campeona! ¡Pero pues! ¡La campeona viene a cortar! ¡A que fuerza que se si... ¡Aaaaaah! ¡Aaah! Música Dele, 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 dele No camina eso Mucho peso Para adelante, para adelante, para adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!